Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenin y estamos en un nuevo episodio de Little Wood y estamos en el episodio número 2 Vamos a darle, está teniendo una aceptación increíble la serie, la verdad ¿Cuál es el mío? Díaz... ¿Es este, no? ¿O el del peli azul? Era este, vale, que se llamaba Little Wood, ¿no? Creo que sí, que se llamaba el pueblo Little Wood No me acuerdo cuál es el mío Que se guarda un poco raro, el otro lo voy a eliminar Si no es este, pues bueno, salimos y volvemos a cargar Día 4 de primavera Sí, sí, este es, que no tenemos ni los caminos hechos ni nada, ¿vale? Así que, venga, recogemos Y vamos a poner elementos ¿Qué podemos poner a vender? Vamos a poner a vender... ¡Ostras! Vale, pero yo lo que quiero es vender aquí Aquí, vale Es que, como estoy jugando a varios juegos a la vez Pues la verdad es que la cosa se lía un poquito No hemos pescado todavía Pero bueno, ponemos eso ahí a hacer Vamos a hablar con la gente Cumplido, lo hacemos un cumplido Hablar ¿Yo? Me arreglé la cara, puedes decir Además, hice algunas redes de insectos Para que podamos atrapar todos los molestos Vaya, insectos... Las mariposas y todo esto Aquí puedes tener el bueno Ok, gracias Muchas, muchas gracias Vamos a hablar con este Recuerdo el día en que emprendiste tu aventura por primera vez Dios mío, qué día tan emocionante fue ese Por cierto, ven por mi casa cuando tengas la oportunidad Su casa era esta, ¿no? Casa de Dudley Vamos a entrar a ver lo que nos cuenta Thank you por construir una casa para mí Es perfecto Creo que haré muchos buenos recuerdos aquí Hablando de recuerdos ¿Recuerdas cómo pescar? Así que parece que tendré que enseñarte de nuevo Y nos das la caña de pescar ¿Todo eso ya lo tengo? Supongo que sí, ¿no? Vale Hablar Él dice que necesitas un título oficial Y tu propia oficina ¿Qué crees? ¿Que debería ser tu título? Ostras Es que no puedo escribir nada, tío ¿Cuál será tu título? Pues lo tenemos que dejar así mismo Yo que sé Se ha decidido Eres oficialmente L Alcalde de Littlewood Es que no puedo poner nada más Eso tiene un buen anillo Ahora Nuestro nuevo alcalde oficial Merece un edificio oficial Construye Donde puedas escribir Una nueva regla para Littlewood Y para la gente del pueblo My office Ostras Esto no he llegado yo En el día de prueba, ¿eh? Vale Pues voy a entrar por aquí A ver lo que tenemos ¿Esto qué es? Lámpara Vale Mesa dedicada Y Cama de océano Me da igual Vale Donar Hay que ir a hacer madera, ¿vale? Bienvenidos a Littlewood A la tienda general de Littlewood Hay nuevos artículos, inmuebles Los martes y los jueves Ok Pues ya estamos mejorando eso Vamos a mejorar Ahora vamos a cazar bichos A ver si los tengo ya A ver Sí Vale Ya por fin tenemos bichos Eh, mira Y pescar Se pesca así, ¿vale? Tiras Ostras Espérate, la he liado Soy tontito, ¿vale? Un segundo, un segundo Un segundo intento, por favor Perdonarme al retraso Ostras No podemos pasar por ahí Vale Ahora vamos a arreglar Lo que viene siendo Un poquito el pueblo Mira, podemos coger Albo delgado Nuevo plano de árbol Vale Eh, un segundo Elementos Eh, no Modo construcción ¿Qué podemos coger? Eh, hay que construir Nuestra oficina, ¿no? Mi oficina Vale Esto es como el centro De toda la ciudad, ¿no? El edificio más importante Mmm ¿Dónde lo podemos poner? ¿Al lado de casa? O O lo ponemos aquí Apartado Hmm No sé qué hacer, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner Aquí, ¿no? Aquí lo voy a poner Algo más Que haya que construir por aquí Esto Lo tenemos Decoración No me había dado el árbol Vale Un segundo Eh Sí En modo construcción Elevado a moverse Estas casas Las vamos a mover Un pelín Para Para acá Así 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 Vale Esto aquí Esto aquí Y esta aquí Vale Ahora sí Eh Ya arreglaremos el camino, ¿vale? Y esta Tendría que quedar Tal que Así, ¿no? Bueno Hay que haya un camino De De dos O de tres Eh No lo sé No sé qué tal importante Será eso, ¿vale? Pero bueno Puede quedar Más o menos así Y ya está Como podemos moverlo todo Eh Perfecto Así lo vamos a dejar Ahora donde queremos ir Hemos hablado ya con todo Hostia, he quitado la suciedad esa Eh Inferior What? Vale Eh Salimos Vamos a entrar aquí En lo de la madera Vamos a ver Esto lo estábamos Mejorando, ¿no? Dona 150 Gotos de rocío De esta Vale La damos Vamos a hacer Unas cuantas más de madera No sé lo que nos pedirá arriba Vamos a ver A lo que nos pide Como nos pide 150 Vale Nos pide ladrillo Ok Eh Unos más meteoritos Y tenemos que ir a coger piedra Y esas cositas, ¿eh? Vale Eh Pues vamos a ir a coger piedra Y madera Mira, ahí hay peces Vamos a intentar pescar Otra vez Eh Ya sabéis como os dije, ¿no? Para moveros y eso más sencillo Os vayan en modo construcción O salís Y Y estáis en la zona en la que vosotros queráis Vamos a pescar, ¿vale? Porque antes ha sido un Maldito fake Eh ¿Qué ha pasado? ¿No se pescaba así? No me acuerdo Vamos a coger mariposas de aquí Vale Ya podemos poner a vender las mariposas Y los bichos que vayamos cogiendo Porque así pues Eso Tenemos Nos darán más gotas de rocío, ¿vale? Vale Nos tenemos esto Vamos a ir ahí al lado de mi casa No sé si las flores las podemos coger ya No Todavía no tengo Ah, no Es regar Y nos da Un Un simple Apple Manzana, tú Eh Habría que hablar con alguien más No lo sé Es de noche ya Recordar que este juego No tiene tiempo Este juego pasa Según las acciones que vayáis haciendo Así que Eso Eh Vamos a arreglar un poco el pueblo, ¿no? Vamos a arreglarlo Modo construcción Y vamos a poner Eh Eliminado Destruir Vale Primero Antes que nada Pisos Esto Tierras tenemos 85 Vamos a poner Este camino Por lo menos bien Para que ya se vaya viendo Más o menos en condiciones Ahora Eh Aquí que salga Of Vale Y que salga por aquí mismo Vale Puedo construir encima de los árboles Perfecto Y ahora Aquí pues le damos a Eh Quitar esto Tendría que mover Lo que viene siendo El bicho este Para poder Quitar esto también Ahí estamos Y ahora Aquí Mover ¿Qué es esto? Quitar eso Vale Aquí también hay que eliminar Es fácil de controlar Lo que pasa es que Tienes que Acostumbrarte un poquito A controlarlo Pero Una vez que te acostumbras Eh La verdad es que se hace bastante bien Es que no No está centrado ¿No? Como que me sobran unos aquí Por ejemplo Y aquí me falta ¿Verdad? No Le va al nombre Eh Piso Esto Aquí Y aquí Vale Lo podríamos haber hecho De día Sí La verdad Soy así De tonto También Vale Que se vea así ¿Vale? Eh Yo creo que está bastante bien El pozo este Mmm Lo podríamos poner Aquí en medio Más o menos No sé Qué tal De importante va a ser Y por ejemplo Podemos hacer Un laguito Un poquito más grande Para que salgan más peces Por ejemplo Y así pues Queda un poquito más bonito Cuando no nos haga falta Pues Lo eliminamos Y se acabó ¿Sabes? Eh Por eso no hay problema Igual que aquí Vamos a hacer un laguito Un poquito más Más grande Y ya está ¿Vale? Le damos la vuelta por aquí E incluso esto Podemos eliminarlo Y listo Porque todo esto Aquí arriba La verdad Es que Como que no No me mola ¿Sabes? Entonces Queremos un pueblo Un poco más Más llanito Pero bueno Poquito a poco Lo iremos Modificando Y haciéndolo A nuestro gusto ¿Ok? Pero yo Lo que voy a querer Va a ser un pueblo Llano Pienso yo Que es lo Lo mejor Voy a quitar esto Ya también Eh Vale Esto está Muy bien Y ahora nos faltaría Ahí Pero bueno Vamos a dormir Vamos a pasar el día Creo que hemos hecho Bastantes cositas Eh Diario Diario ¿Tenemos misiones o algo? No ha desbloqueado Este momento especial Este viajero Visitará En el mercado Después de vender Ciertos artículos Malas hierbas Amigo Vale Tenemos malas hierbas Para poner ahí Un segundo Pues si eso Quito Algunos de aquí No hacen falta Tres ¿No? Vamos a poner otra Por si eran cuatro Vale Pues ya está Ponemos las malas hierbas Y a ver si viene El viajero ese Eh Bueno Vamos a dormir Lo dicho La serie está teniendo Muchísima aceptación Lo que viene siendo En Youtube Así que Me alegro muchísimo Que os esté molando Que os esté gustando Y recordad Que si es el primer vídeo mío Que veis Pues si dejáis un like Y os suscribís Que es totalmente gratuito Pues agradece un montón Y la verdad es que A vosotros no os cuesta nada Y a mí Pues Pues eso Me ayuda muchísimo Vale Así que nada Vamos a continuar Mira Ya hay un nuevo Hay un nuevo integrante Eh Hacemos cumplido siempre El cumplido es para que Eh Le vayamos cayendo bien Recuerda Esa vez que encontramos Un cofre del tesoro En el desierto De Dirboros Eh Toda una aeronave Fue Eh Enterrada Debajo De la arena Eh Luego nos atacaron Esos enormes gusanos De dunas Todo Gracias A nuestra No sé qué suerte No A nuestra mala suerte Vamos a hablar con Burbujante Burbu Burbujeante Burbujeante Eh Estaba caminando por el bosque Y me topé con esta ciudad Algunas personas dicen Que eres L El héroe De Solen Legend Vaya Eh Esperaba que te vieras Un poco más Heroico Soy burbujeante El mejor chef Y conocedor De la moda De Solen Eh Este lugar Parece necesitar Desaparar Eh Desesperadamente Mi buena cocina Y mi sentido De la moda Ah En este juego También vamos a tener Cocina Estoy seguro De que mi budín De limón Exclusivo O mi bebida De dragón Burbujeante Satisfarían A su gente De la ciudad Vale Casa de Burbusi Vale Y voy a intentar Pescar La verdad Es que me tiene Rallado Eso de la pesca Eh Hay que pescar Aquí Pero que pasa Como era Porque no pesco Si era super sencillo Si no hay que hacer nada No hay que hacer nada Eh Para pescar ¿Soy tonto o que? No le estoy dando al botón Vale Ahora tenemos que entrar En nuestra oficina Es verdad ¿Recuerda la primera vez Que pescamos juntos? Mmm Eso Ese mago Realmente Te hizo un número Eres Un Eres muy joven En cuanto a mi Estaba en mi mejor momento Salimos A mi viejo bote Al lago Okiwoki Y pescamos todo el día Tuve que Cubrirte Con toallas frías Debido a que Tus quemaduras Solares Sin embargo Todavía nos divertimos Mucho en el agua Y ahora por ti La gente de todas partes Puede tener días Como eso Nuevamente Vale No, no, no Pasa el rato No Ahora lo voy a tener Pegado aquí Bueno Eh Vamos a ver el correo Tenemos cuatro correos Eh Vale Eh Estimado L Yo escuché que ya Logró el nivel 5 En el corte de madera Seguro que Trabajará rápido Aceptar Eh Señor L Eh Estimado L Eh Solo quería Felicitarte por golpear el nivel 5 De la elaboración Ok Esto que es Eh Buen trabajo Alcanzado el nivel 10 De mercatilización Vale Por vender No Tal vez Deberías venderme Todos tus Saint Spall Vale Pues tenemos de eso De los árboles Intenté pescar esta mañana Pero nada Estaba Eh Mordiendo Estoy lanzando mi Mi caña No Justo encima de ellos Dalton Vale Entonces que quieren que vendamos Las manzanas esas No Yo las vendo Eh Donde están Aquí Tenemos dos A ver si podemos conseguir más Ajá Al cabo del día Y Y lo hacemos Eh Sin antes Modo construcción Vamos a poner Objetos Tenemos la casa de Este señor Que la vamos a poner aquí Aquí Para que quede un poco más Guay Y Algo más Yo creo que nada más Eh Vamos a ponerle El suelo Ahí estamos Y Esta pues Será Ya mejoraremos El suelo Y todo eso Bueno Ese no me ha molado mucho Pero bueno No pasa nada Eh Ok Es que aquí habría que eliminar ¿No? Pero bueno Ya Ya lo haremos bien Cuando tengamos Un poco más de tiempo Lo hacemos bien Esto va a ir poco a poco De todas formas Yo no tengo ninguna bulla En ver el juego Eh Vamos a ir Bastante tranquilito Y no No hay bulla No hay bulla Por hacer nada Así que Vamos a seguir mejorando Cositas Eh Necesitamos Planchas de esas Eh Voy a cogerme Alguna plancha Vale De esta De esta tenemos una Pero todavía no sabemos Cómo se consigue Esa madera No han dado una En el correo Pero poco más Ahora hay que dar 150 Ok Y tenemos que construir Algunas piedras más Vale Construimos unas cuantas Gastamos muchísima energía En esto Eh Pero muchísima Es increíble Estoy flipando Con lo de la pesca Eh Con Dazzle Hemos hablado Con esta chica Hemos hablado Eh Su oficina Se ve muy Bien desde el exterior ¿Por qué no entramos Y lo miramos? Venga vale Vamos a ver Lo que es la oficina Esto ya no lo vi yo En el día de prueba Que hice Vaya Vaya Tu propia oficina Oficial Eh Es muy apropiado Para el alcalde Littlewood Eh Hay una nueva silla De oficina Y escritorio Eh Esa placa En la pared También es muy importante Tú puedes Eh Ver el puntuaje De belleza De la ciudad Little Hostia Que hay puntos De 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 belleza Bueno Legend Échale un vistazo Vale A ver Deseos de la ciudad Dos árboles frutales Permitidos Eh Cinco rociadas Encontradas Al pasar el rato Con Willow Eh Más dos de probabilidad De atrapar Un pet Extra Eh Las malas hierbas Se venden por cinco hojas De 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 más tiempo Bueno Partiendo Que solo tenemos Doscientos ochenta y cinco Pues solo podemos coger Esto o este Y como ahora no han pedido este Pues cogemos ese Eh Vale Y esto También se puede mejorar Ah Pero hace falta cien Ok Ahora Pero mejoraremos Vale Eh La tienda La hemos mejorado Hoy no la hemos mejorado No A ver Vale Una verruga Un no se que Ok Y esto siguen siendo Pues decoraciones En las decoraciones Me cuesta dinero O eran gratis Eh Cuentan dinero Dinero Vaya La moneda de aquí Eh Lo que estoy enrollado Con los peces Tú Quiero pescar Un momentillo Aquí Eh Si no puedes pescar Pues haces así No Elevar Lo haces un poquito más pequeño Y le tiras La caña ahí Ah vale Hay que esperar que haga eso Vale Eh Creo que encontré Un pez raro Ostras Eh Gama zafiro Ese pescado No lo vamos a vender Vale Por si acaso Hiciese falta Para algo Vale Así que Ese pescadito No se vende Un segundo En modo construcción Tenemos los dos árboles nuevos ¿No? Supongo Naturaleza Si Dos árboles aquí Así que Vamos a Vamos a ponerlo Porque lo necesitamos Vamos a ponerlo Al lado de casa Ahora mismo Por ejemplo Uno aquí No tengo suficientes materiales ¿Qué necesito? Ah Que necesito Como las semillas ¿No? Un segundo A ver Eh Modo construcción Naturaleza Esto Uno ahí Y el otro Lo vamos a poner aquí Y ya está No tenemos más Vale Podemos poner hasta ocho Ok Pues Plantamos de esos Que nos den fruta Y cuando Tengamos la fruta Pues ya vamos haciendo Otros Vale Vamos a farmear un poco Vale Nos da 20 de esas No sé para qué No sé por qué Hay veces que nos dan Ah Según quien los lleve Creo que te dan una cosa u otra Ah Podemos mejorar la oficina Ya que estamos aquí Pues la podemos mejorar Vale Ok Eh Lo de la tabla esa No la he visto A ver ¿Qué es lo de la tabla? Ah Vale Eh Casa Estructura Árboles Eh Frutales Cultivos Decoración Vale Se ve un poco raro Ok Madre Así no se ve nada No se lee nada ¿Esto qué es? Evaluar Belleza del pueblo Evaluar Aumentar la belleza De su ciudad Teniendo más edificios Y decoraciones Además Limpie Esas malezas Ok Pues tenemos estas tres Supongo que el máximo Será esto ¿No? No lo sé Ya lo iremos viendo ¿Vale? Poquito a poco Oye ¿Esto se podría mejorar? Necesita el nivel 30 De Eh Comerciante Ok Entonces Listo Vamos a entrar en la casa De este muchacho Que a lo mejor nos cuenta algo Sí Vale Siempre que pongáis una nueva casa Entrad después Porque Suelen Saltar como una cinemática ¿Vale? Esto es más pequeño De lo que normalmente Solía Eh Pero creo que Lo hará Vivir en la misma ciudad Que nuestro héroe Es definitivamente Una buena ventaja Bueno Para el resto de hoy Estaré Eh Estaré hecha un poco Mi pluma O sea Lavándose Vaya Eh Quizás mañana Podamos caminar juntos Por Litterwood ¿Vale? Pues si quieren Pues mañana Andamos juntos Eh Por Litterwood Si quieres Eh Ok Pues hemos aprendido a pescar A ver si podemos pescar Alguno más Eh No Pero ahí sí que hay una mariposa Una mariposilla Aquí A ver Perfecto Eh Ahora Voy a A destruir esto Esto es para los cultivos Pienso Esto será para cultivos ¿Verdad? A ver Tierra labrada Ok Que en caminos ¿No? Eh En pisos Tierra labrada Ok Ok Vale Pues Vamos a quitarla de aquí Porque aquí No la voy a poner seguro 100% Vamos a coger esta mariposilla de aquí Perfecto Este Por todo me da Me da algo Tú Cojo madera Me da rocío Cojo Bichos Me da rocío Por todo me está dando cositas Así que bueno Vamos a farmearlo ya todo Cojones Vale Me gusta mucho el jueguito Me está molando mucho Es bastante Por así decirlo Un poco ¿Cómo decirlo? Es muy pixelar Pero tiene su encanto Tiene mucho encanto La verdad Vamos a poner a vender cosas Porque Hemos quitado Eso Pero bueno Lo que querían que vendiéramos Era esto Pero Esto no lo voy a vender ¿No? Por 150 ¿No? 5 La madera 10 Y esta 30 Esto 25 Pues ponemos de esto Por ejemplo ¿No? 20 50 Diente Primario Esto era La La verruga De la caverna Ok Metal extraño De Luca presente No sé si se pueden abrir Los regalos Fosil de dragón Pluma grande Meteorito Meteorito De esto Mérito erótico Y De Luca La moneda de Luca Pues Es que no sé para qué sirven estas cosas Mejor no tocarlas ¿No? Mejor no tocarlas Y vendemos Yo que sé Pues Ah vale Así me vale el doble ¿No? Claro Pues así mismo Me mola Pues Listo Vamos a dormir Vamos a limpiar un poco Lo que viene siendo esto Vale Y en modo construcción No sé lo que pasa Si te cansas ¿Vale? Entonces no No me quiero cansar Por si acaso Quitamos eso Y a dormir Este me acompaña Hasta la cama ya ¿Eh? Venga a dormir Vale Cuanto más Vayamos hablando Con los Integrantes De De la ciudad Pues más Punto iremos subiendo Entonces Así Pues Iremos subiendo el nivel Y nos irán dando más cositas Después Esto es como No sé Lo que es esto Bueno Sí Las habilidades ¿No? La minería El pescar El manejo Todo esto ¿No? Captura de De bichos Comerciante Vale Descansé muy bien La noche Me siento Siempre dice el mismo mensaje Está lloviendo Es la primera vez Que veo llover Felicidades Por el nivel 5 En minería No hay nada En que No puedas hacer Siempre que trabajes duro Dudley ¿Esto qué es? Mágico Tres cosas mágicas De esas Que no sé lo que hacen La verdad Vamos a quitar esto Yo que lo tenía por ahí Vale Pues hay que entrar En un montón de sitios Hay que hacer Un montón de cositas No voy a poner A vender ahora mismo A nada Eh Waga Chugi Hola ¿Sólo nos dice esto? No No me dice más Nada ¿No? No No sé lo que quiere La verdad Almadilla De De eso No sé Los peces Que se ponen ahí Vale Hay que esperar Que salte Que salte Como un poquito El agua Y ya está Que salpique un poco No sé lo que quiere El tío este No me deja Comerciar con él Bueno Vamos a hacer Nuestras cositas ¿No? Vamos a entrar En la tienda A ver si hubiese Cosas nuevas No hay Eh Bienvenido a la tienda General Vale Esto me va a pedir 150 Ahora mismo No quiero mejorar Lo que viene siendo La tienda No creo que sea importante Pienso que a lo mejor Más importante es Esto me va a pedir Materiales ¿No? Vale Todo lo que me pida Materiales Si que lo podemos mejorar Pero lo que nos pida Rocío Vamos a esperar Un poco Eh Que más podemos mejorar Eh Esto por ejemplo Aquí que nos pide Rocío No Lanchas Eso Todo lo que sean Materiales Podemos seguir haciendo Vamos a coger Unos cuantos más Eh Vamos para afuera A ver aquí Que nos piden Donar madera Vale Eh Tenemos de esto Ostras Un ladrillo elegante Vale Pues Esto ya lo tenemos Eh Mira Ahí hay otro pescado A ver si podemos pasar Por detrás de la casa Y si no pues Utilizamos nuestra magia Ok Vale Un segundo Vamos a arreglar esto Para poder pasar por aquí Porque es que si no 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 voy a poder estar pasando por aquí Y me da mucho Mucho coraje No poder estar pasando por los sitios Eh Vamos a hacer el lago bien Es que no Es que no quiero romper eso Es que si no rompo No voy a poderlo hacer Pero bueno Eh Puedo Puedo romper aquí ¿No? Lo agrando un poquito Para acá Y ya está Vale Eh Inferior Hacemos El río Un poquito En condiciones ¿Sabes? Que está un poco feo Y Ya está Así lo podemos dejar Vale Ok Roca suave Hemos pescado Tío Lo que nos interesa Son peces Eh Vale Esto ya está ¿No? Pero Lo que Me tiene más rayado Es eso Tío Vamos a vender Los peces normales Vamos a vender esto También Y Cosas de estas Que ahora mismo Sea fácil de conseguir Lo vamos vendiendo Lo que me tiene rayado Es el tío este De verdad Eh No me deja Tío Me debería de dejar De verdad Vale En nada No ha pedido rocío Así que podemos mejorar Lo que viene siendo la tienda Porque No hay nada más Que pueda mejorar Así que Le damos aquí Vale Y vamos mejorando eso Eh Algo más Vamos a entrar En las casas de la gente Aquí hemos entrado ya ¿No? Vale Está actualmente En construcción Y vamos a ir entrando En casas de la gente A ver A ver lo que nos cuenta hoy Eh Cumplido Ah Realmente lo dices En serio Gracias Oh Me olvidé de contarte Que yo trabajo Eh Estoy trabajando En un nuevo Y emocionante plan Pero Eh Aún no está Del todo terminado Ya está ¿No? Vamos a entrar en casa De la gente A ver lo que nos cuenta Hablar Hey Eh Recuerda Cuando Caminábamos Por el bosque Alejandrino No sé cuál es ese bosque Willow nos dejaba De De Enju Enju Agarse Enjuagarse Su gran boca Y se despertó Un dragón Esmeralda Vale Si no fuera por mis Increíbles habilidades De espada Habríamos Tostados Tostados Muertos A ver lo que nos dice Dadlin Ey Lenn Eh Olvidé decirte algo ayer Eh A ver qué Mientras estaba afuera Aventurando Este anciano Encontró su pulgar verde Que es el pulgar verde Crecí todo tipo de verduras En mi antigua granja Fue bastante gratificante Vale Me ha dado tierra Pero dame semillas En caso de que quieras Intentar cultivar Algunos cultivos Quería darte esto Primero Colocas un suelo Laboral Labrado Vaya Hacia abajo Luego coloca Algunos cultivos En la parte superior ¿De dónde puedo sacar los cultivos? Hay muchos tipos de cultivos En Solen Estoy seguro De que los descubrirá A todos Ah mira Me han dado zanahoria Vamos a cultivar Vale ¿Dónde vamos a hacer los cultivos? Pues la de casa Este quería pasar el rato Buenos días Tengo Se me ocurrió Exactamente Lo que Littlewood necesita Atrás quedaron Los días De su gente De la ciudad Comiendo Slime Apple Y remites y rocas Oh una taberna Vale Vamos a plantarla También Aquí Modo construcción Objetos Esto tendrá que estar Por aquí Taberna Vale La taberna Yo creo que será importante ¿No? 10 tablones Tenemos suficiente Me gustaría ponerla aquí A ver Un segundo Esto Elevar El lago Lo podemos hacer Más para allá Vale Objetos Esto La taberna Pues aquí mismo ¿No? Tiene un hueco de diferencia Así Ahora Inferior El lago Lo podemos hacer Más para acá Ahí no Pero bueno Ya lo arreglaré Pisos Hacemos esto Y Y Y Y se va a entrar Por aquí mismo Vale Hacemos así Ok Hacemos esto Más o menos así Y todo esto Pues lo quitamos De De verde Y lo ponemos Todo marrón Y listo No voy a tener Más tierra Tú ¿Cómo se consigue La tierra? ¿Cómo se consigue La tierra? No lo sé Eh Piso Espérate Hay que quitar Esto Piso Esto Y esto No sé Cómo se consigue Ya lo miraré Vale Vamos a coger Lo que viene siendo La maderita de aquí No nos cuenta Nada más Nos falta Por descubrir Muchas cosas Esto no puede ser Tan A ver Modo construcción Si quito esto Me da tierra Tierra cubierta De hierba Si Si Pero es que Si hago esto Me da agua Otra vez Vale Vamos Toda Esta tierra Tierra de aquí Vale Ya quitaremos Todo esto ¿Vale? No lo vamos a hacer Todo en el primer episodio Segundo Pero vaya Eh Guay Vamos a poner A vender Por esto Quedan Cinco Ah Tenemos las semillas Vamos a hacerlas Vamos a vender Esto mismo ¿No? Roca Roca no tenemos Tanta Madera Si que tenemos Un montón Eh Vamos a poner Las plantaciones Eh Antes voy a entrar A la taberna También A ver lo que nos cuenta Ahora podemos Cocinar Supongo Oh Me hiciste un gran trabajo Con esta taberna Es bastante grande La verdad Aquí será donde creamos Eh Creamos muchas obras maestras Mi mente está corriendo Con las posibilidades Hay tantas recetas Para descubrir ¿Sabes? Si te esfuerzo lo suficiente Podrá ser el segundo mejor chef En todo solo Después de él Claro Yo por supuesto Siempre seré el mejor chef Déjame demostrarte Cómo cocinar adecuadamente En nuestra taberna Venga Que nos cuenta Aquí es donde puedes Eh Puede agregar Ingredientes Para mezclar Y descubrir Nueva receta Ahí Ok Esto se llama Una olla de burbujas Es uno de Nuestros tres métodos De cocina Eh Simplemente Interactú Interactúe Con él Para mezclar Dos de sus ingredientes Activos Eh Activos juntos Esta es la Despensa de alimentos Donde puedes ver Sus platos Actuales a la venta Todos los días La gente Del pueblo Comerá Un plato Y dejará Atrás Las gotas Ok Aquí está Su colección De recetas Descubiertas Vale Una vez que descubra Eh Una nueva receta Puede volver A cocinarla Instantáneamente Aquí Vale Bien Continúa Y echa un vistazo Aquí es donde Mezclamos ¿No? Y No puedo hacer Una receta Con este ingrediente Ok Pues dámelo Porque Eh Yo no sé A ver Eh ¿Cómo va Lo de la receta Tío? Vale Un segundito Bien No tenemos Por Nada Tío Necesito Actualizar Primero La taberna Ok Pues Es que no tengo Nada ¿No? Aquí no tenemos Nada Es que habrá que sembrar Vamos a sembrar Y ya está Vamos a sembrar Eh ¿Dónde sembramos? Al lado de casa ¿No? Hacemos nuestro huertecito Aquí Detrás Vamos a hacerlo Aquí detrás Un segundo Eh Esto Modo construcción Le damos a mover Vamos a mover Las florecillas Las podemos poner Ahora mismo aquí Y aquí Y ahora Eh Piso Teníamos seis ¿No? Vale Y ya está Podemos pasar por ahí Ok Pues ya tenemos Nuestros cultivos Ahí detrás Eh Más o menos ¿Vale? Eh Ok Pues yo creo Con eso Hemos dejado Todo bastante Bien ¿No? Hay un montón De caminos Que no nos hacen falta Pero bueno Eh No sé si me dará Para talar este árbol Sí Vale Pues ya está Vamos a dormir Tenemos eso Para vender Vamos a seguir Pasando días A ver qué tal Sí A dormir Vale Vamos muy bien Comerciante Nivel 16 Yo ya creo Que se puede vender Dos por Dos por De esto ¿No? Ahora veremos Hay un montón De gente ahí Vamos a verlo Estimado Estimado Estas ideas Se ven mejor Cada día Gracias a ti Veo que tu nivel De elaboración Se ha disparado Hasta nivel 10 Dudley Vale Pero dime Cómo consigo Esas cosas No me dé El producto Dame ya La herramienta Para poderla conseguir ¿Sabes? Estimado Legend A esos Gobix Le encanta Comer malezas ¿No? Felicidades Por obtener El nivel 15 De mercantilización Vamos a ver Estoy muy feliz De vivir En mi acogedora Casa Aquí en Litterwood Gracias por tenerme Aquí Darly me da Dinero Por todo Ahora Busy Vamos a ver Estoy empezando A disfrutar Viviendo Aquí en Litterwood Moneda de Luca Es que no sé Para qué sirven Las monedas De Luca Porque no me dejan Comprar nada Tampoco ¿Sabes? Yo quiero Vender Ah Nivel 30 Ok ¿Este quién es? Aceptar regalos Un viajero Trae regalos Freya El druida Nuevo plan Preciosa cama doble Ah Y ya está No trae nada más El viajero Me desea lo mejor Quizás nos volvamos A encontrar algún día ¿Y este? Un barril vacío Realmente genial ¿Eh? Creo que era un tío No cabía detrás Pero no No es ningún tío Vale Pues Hace falta Nivel 30 Lo que vienen siendo Los cuyones La madera La voy a vender Así mismo Es que ahora mismo No tenemos Muchos materiales ¿Sabes? Ah bueno Me dijeron Que tenía que vender Esto Pero claro Primero quiero sembrarlas Todas Todas las que pueda Voy a sembrar A ver Aquí hay otro Otro bicho de estos Cuando le das al sprint La verdad es que El personaje Como que no Hace sprint Para un sitio Pero si quieres cambiar De De dirección Tienes que dejar De hacer sprint Si no No va a dejar De hacer sprint No te va a hacer caso Vaya ¿Lo has visto? Le cuesta un poquito Y esto pues No va a recoger Es una maleza ¿No? Bueno Estará creciendo Supongo ¿No? Vale Pues Eso ya está hecho Voy a pescar El pececillo Que hay aquí Yo quiero peces La verdad No quiero Tonterías Vale Tenemos 400 Vamos a mejorar Ahora Una pluma Grande Vale Y ahora aquí Pues Modo construcción ¿Habéis visto que es fácil? Sencillo Fácil Para toda familia Tío ¿De verdad Siempre me va a dar lo mismo? Dame algo No No me de siempre Lo mismo Tío Vale Vamos a ir hablando Con la gente A ver lo que nos cuenta Cumplido Hacemos el cumplido Para llevarnos mejor Y nada más ¿Vale? Para subir los niveles Ese chico de Dalton Huele a fruta podrida Todas las mañanas Me baño en el estanque Para que huela bien En el estanque Cuidado Vale No nos cuenta nada más Pues me voy Vamos a ver Dalton Dalton Que nos da dinero Por todo Vaya Uno de los planos Más importantes Es el escritorio Construye uno Para un agente De la ciudad Y permitirá Ver sus solicitudes Para su hogar Creo que Dalton Fellow Te dará Un plan De escritorio Eventualmente Dalton Dalton es este ¿No? Hola Legend Sé que estás Super ocupado Con la construcción En Littlewood Y todo Excepto ¿Crees que podrías Construirme Algunos muebles Y nuevos Nuevos Y geniales? Hice este plan Para un escritorio Si construyes uno Puedo escribir Todas mis ideas Geniales Venga Y esto ¿Dónde lo construyo? Espérate Modo construcción Los objetos Esto no será Ningún edificio ¿No? No Esto es dentro De la casa ¿No? Supongo ¿Dentro de casa O dentro de la oficina? A ver A ver si le puedo Dar por aquí No puedo ingresar En modo Vale Aquí no Tiene que ser dentro De casa Entonces A ver Modo construcción Eh Preciosa cama Doble Ostras Que cuesta cosas Tú Escritorio Guau Que escritorio Vale De esto no tenemos nada Por la cara Eh Diez de piedra Diez de madera Eh ¿Qué? Craftea cinco Trablones de De madera En el molino De madera Craftea cinco Ladrillos lisos En la fundición Y Eh Cinco peces Mientras sales Con dadling Vale Vale No sé Por qué ha sido eso Pero Ok Vale Tenemos un montón De dinero Vamos a ir gastando Estos son ladrillos Ok Juguete de madera Vamos a ir mejorando Cosas Mira Ahí hay otra cosilla Ahora lo vamos a mirar Madera también A ver ¿Qué es esto? Cincuenta más Bueno Nos viene bien La verdad Ostras Aquí hay más Más bichos de estos Eh Fondo de De pantalla Viajero Y dos de madera Un poco raro Eso Eso es donde se construye Objetos Será dentro de casa ¿No? Fondo de pantalla Supongo que será la pared ¿No? Que está traducida así Con Dalton Hemos hablado Casa de Dalton Vamos a entrar en casa de Dalton A ver si nos dice algo Nada La tienda Oye La tienda ¿Habrá traído cosas nuevas o qué? No No ha traído nada Tío Vale Vamos a mirar Aquí arriba Todo eso ya está mejorado A ver aquí 200 Chaval Madre mía Madre mía ¿Artículo qué? No sé lo que me ha dicho Vale Me pide 16 Y piedra No hemos quedado sin ella No sé Muy bien Los buenos amigos con él Son difíciles de encontrar Como él Pero Vale Lo que yo quiero saber Es Dónde puedo farmear más cosillas ¿Sabes? Hola Legend Estuve despierto anoche Terminando esta nueva obra maestra Este es el plan más emocionante Hasta ahora Vamos a ver Lo que nos dice Estaba pensando que necesitábamos Una forma de viajar Solem Entonces qué Hay tanta gente A la que le gustaría volver a verte Además Hay muchos artículos raros Que se pueden encontrar En otras áreas Entonces Sin más preámbulos Tome esto Plataforma de globo aéreo Vale Plataforma de globo aéreo Modo construcción Vamos a hacerlo aquí Pienso yo Para que esté al lado de casa Supongo que será Vale Hay que quitar ante esto Si no No Claro Yo es que necesito Alguna zona Sin para farmear O algo ¿No? Vale Este juego Engancha muchísimo Au Vale Au 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 No estoy haciendo apostas Lo juro Estoy así De nacimiento Alá 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 Venga Construimos Construimos Esto no es Es esto Ostras 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 Tú Supongo Que esto Debería ir De ir Ah bueno No está muy De esto Pero lo Deberíamos de poner Aquí por ejemplo ¿No? Aquí ¿Y esto para qué es? Poca madera Bosque sin fin Mucha madera ¿No? Y caverna del polvo Vale Y aquí te dice Lo que vas a poder conseguir Piedra Madera O cultivos ¿No? Al momento ¿Esto cómo se mejora? Con 100 Vamos a dejar Ahí mejorándose Y nos vamos a ir ¿No? ¿Qué queremos? ¿Piedra? Vamos aquí No sé Vamos a ir A los tres sitios Caverna del polvo Recompensa De dos estrellas Obtenga Tres artículos raros Un montón de polvo Mágico Por ese Este lugar Se llama La caverna Esta Mágica Vale Esto es un ¿Cómo se llama? Una seta Y meteoritos Esto que necesito Vaya Que bonita roca Pero porque no la picas Vaya Que bonita roca Ah vale Que aquí no puedo hacer nada Ok Tengo que entrar ahí ¿No? A ver Ahí hay dos cofres Y esos cofres Si que los voy a poder abrir ¿No? Aquí puedo poner Modo construcción Para llegar a esa chica Pienso que sí Este cofre Está sellado Por la magia Necesito lograr La captura De errores De nivel 50 Hasta poderlo abrir Vale Ok Estos son ejemplos De minerales ¿No? Los minerales Que nos vamos a encontrar Dentro de la roca No tenemos Para nada Toad Eh Hola Yo soy un sapo De master miner O como alguna persona Le gusta llamarme Un minero ¿No? Vale ¿Puedo poner Modo construcción? No Digo Para asaltarme Esto la verdad Ok Vamos a entrar Pero no tenemos Energía La verdad Vale 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 Esto no me lo puedo picar No me lo puedo picar Tú Y para salir de aquí Para salir de aquí ¿Cómo salgo? Supongo que esos bichos No nos pueden ver ¿No? ¿Cómo salgo de aquí? Voy a abrir los cofres Vale Vale Joder chaval Pues muy bien ¿Y ahora cómo se sale? Ah Dejar Fojones Lee Tonto Lee Vale Pues ahora quiero ir A otro sitio ¿Me puedo ir a otro sitio De noche? Ah sí Pues bosques En fin Vamos a darle A mejorar todos Oye Espérate Que aquí hay cosas Eh Uy Hola Hey Fiona ¿Qué le pasa a Fiona? ¿Por qué grita? Esa fue tu última oportunidad Estás fuera del escuadrón ¿Cómo? Tú necesitas Casi nos Ah no Casi nos mataste A todos Con tu magia Incontrolable Esta es la La maga ¿No? Y casi Abastabas A nuestros Whirlbug Que no sé lo que son Eh Podríamos haber Haber sido Eh Varados Eh Lo siento Mucho por eso Fiona Eh Por favor Eh Solo dame Una última Oportunidad ¿Qué les pasa? Depende Depende de los magos De los rayos Proteger y Preservar El bosque Interminable Interminable Tú el bosque Lo siento Pero no podemos darnos El lujo de arriesgarnos Más de lo que ya Lo hacemos La magia No es para todos Pero Esto es el final Estás fuera del escuadrón Fine Se acabó Eh Me iré entonces ¿Qué ha pasado? Hola Yo soy Eh 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 Hola Lamento que hayas tenido que ver eso Nunca he visto un mago Con tanto poder Eh Destructivo Pero ¿Estos bichos qué son? ¿Qué leche? A ver Lo voy a dejar así Porque ya os digo Tengo mucho Y no Estoy cansado Entonces no puedo Esto no lo puedo abrir ¿No? 50 Vale Vale Cada Cada de estos Necesita un nivel De De otras cosas Vale Eh Hemos ido a la caverna Estamos en el bosque Poca madera A ver este Ostras Esto es Littlewood Vale Entonces ya está Tenemos al Vale Este es Littlewood Vale Poca madera Ah Claro Vale Perdón Eh Perdón Soy retrasado Soy retrasado Perdón 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 Madre Estoy más tonto Vale Pues ya sabemos Donde podemos ir A farmear cositas Y como ya hemos descubierto Esto Ya podemos dejar El episodio por aquí En el próximo episodio Eh Seguiremos Eh Ahora ya sí que tenemos Más cosas por hacer La verdad es que la energía No sé muy bien Cómo se puede Contrarrestar Creador de amigos Eh Cómo Hemos conseguido un logro Un amigo heroico Me ha puesto Eh Vale Este ya lo tenemos Eh Recoge 10 piedras Recoge 8 de madera Y Craftea 5 ladrillos En la fundición Y Coge 5 peces Mientras pasa el día Con Dudley Vale Pues eso Lo Lo haremos el próximo día Iremos haciendo esas misiones Mirad que bonito Está quedando el pueblo Ya está floreciendo todo Mirad todas las frutitas Que tenemos Tenemos un montón De peces por ahí Eh Me está molando muchísimo Vale Entonces Lo dicho Espero que a vosotros También os esté molando Este segundo episodio La verdad Que ha sido Bastante guay El episodio Hemos hecho un montón De cosas Hemos agrandado Lo que viene siendo El pueblo Una barbaridad Y Lo dicho Seguid dejando El like Y suscribiendo Que la verdad Es que la serie Está teniendo un apoyo Enorme Así que Muchísimas Muchísimas gracias Os lo agradezco De corazón Y lo dicho Si dejáis un comentario Y un like Pues ayuda al algoritmo De YouTube A que siga creciendo El canal Y Ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis toda la información De tanto Twitch Como el canal de Discord Por si os podéis unir A las dos cositas Que es totalmente gratuita Y está informado De todo lo que va pasando En el canal Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao, chao Chao, chao Chao, chao